Hola, mira, pues sí, la verdad estamos, el cachorrito ha llegado perfectamente, hemos contacté por internet, contacté con las almeras y prácticamente muy sencillo, muy rápido y ha llegado perfectamente. Aquí tenemos nuestro cachorrino, pequeño y muy bien todo, la verdad, os recomiendo perfectamente que contentéis con ellos con cualquier cosilla de perros y animales que os tratan muy bien. ¡Gracias!